y pensé que les dije que se vayan al hospital hola a todos aquí me serían tan y bienvenidos a persona a revelación persona y si ya es el segundo capítulo y se preguntarán como es que fue que termine con escena de cuando la señorita smith nos dijo que pensé que pensaba que nos dijo que nos fuéramos al hospital bueno pues eso mismo después de grabar acaba de guardar la partida a través de este árbol este árbol de hojas color fluorescente que se llama el árbol augustus bienvenido jóvenes aventureros te gustaría grabar tus aventuras nada por el momento no sé cuidadoso y mucha suerte por donde vayas y listo y ahora vamos a salir de la enfermería por cierto antes de comenzar les les menciono que hay una parte donde se pueden hacer hay hay una a ciertos eventos donde se recluta cierto cierto compañero así que bueno como no no voy a reclutar este compañero paso de eso de esos eventos ustedes son perezosos apurémonos y vamos a visitar a nuestra amiga marie qué pasa con nate maldición me molesta probablemente nunca me agrade que grata sorpresa sir me está con sus amigos hablando y estoy caminando juntos yo estoy tan feliz alfred es el mayordomo de la mansión trinity el trat trata a nate como si fuera su propio hijo sir sir nate a alfred pensé que te dije que dejar atrás de llamarme así que te dije que sir x a ah que hallar estúpida peste estúpida peste alfred ve a casa voy a ir con mis amigos hoy les gustaría ir en limusina con tus tú y tus amigos sirne no hay necesidad de esto solo vamos a ir al solo vamos a ir al hospital y deja de llamarme así hospital estás herido sirne maldición vamos ya tan no nos sigas alfred a por cierto antes de nada como que me recuerda al mayordomo de batman ese nombre me recuerda al mayor al nombre del mayordomo de bruce wayne y vamos primero al norte y una vez que pasemos al museo doblaremos la esquina y si el mapa es como parece como si fuera una especie de navegador o algo por el estilo el mapa de este juego con casas y todo eso y calles y toda la pesca y como pasamos por el museo vamos a doblar la esquina a ver si me acuerdo muy bien donde queda el hospital como en esa memoria que tengo o probablemente me pierda bueno bueno a la próxima al próximo paso de cebra cruzo la calle perfecto ahí como que ese juego respeta las leyes de tránsito ahí esa es la dirección aunque podría bien ir por allá pero bueno o puedo doblar la esquina eso está bueno ya me imagino el porqué creo que me pero bueno no parece a ver semáforos mejor paso de prisa serio ya pasó el semáforo ahora toca esperar a que se detenga los carros para así cruzar es como si nos estuviera estimulando la prudencia otra vez es que a veces no controlo esperemos ahora sí listo al fin casi me quedo atascado en esas calles mira como gira el indicador de peatón por así decirlo aquí parece como si hubiera un estacionamiento o algo por decirlo hablan de estacionamientos pasamos por uno y llegamos al hospital general de Springfield digo de Lunar Bay vaya referencia que hago ahí nena cual le hago referencia aquí debe de haber mucho tiempo para antes de chequearnos vamos a ver a Mari primero siempre tan práctico Mari está en el cuarto doscientos trescientos dos Mark ¿cómo sabes de esto? calla mis compañeros me dicen hey Jonathan vamos deprisa y vamos por acá y a la mazmorra mazmorra estamos como en primera persona por así decirlo y con ese sentido de la orientación que me mandó es difícil saber donde queda la habitación de Mari por el momento aquí no es vamos a subir las escaleras tal vez lo haya jugado unas veces pero mi memoria de pez me falla por aquí no por aquí tampoco bueno por aquí no por aquí tampoco lo que recuerdo es que tiene un marco verde aquí en ese piso donde está nuestra la habitación de Mari y tampoco tampoco este es donde está Mari bien va vamos ahora pero asegúrate de de tener algo de ahí de fresco es es parte importante de rehabilitación también es cierto Mari vamos a caminar mañana Mari ha estado en el hospital por un año debido a una delusión mental menor Mari tus amigos han llegado nos vemos luego Mari y el doctor y la enfermera se van no estés a la habitación de la intro Jonathan y todos gracias Mark especialmente gracias porque en especial Mark cuando Mark viene a verme la última vez me dijo que le gustaría que me gustaría ver a todos no es cierto es cierto como estás estoy mejor estoy teniendo sueños ahora ahora no puedo recordarlos realmente mucho pero recuerdo que estaba soñando con un muy buen hombre como mi padre como el doctor se ve que es una buena persona no como él que ha pasado algo ha pasado no no casi se me va el gallo nada como esto solo no me gusta el doctor en general el doctor en general de todas formas oh si como esta tu madre ella trabaja en sebe correcto ella no es mi madre alguien quien ama su trabajo más que yo no es mi madre ella no a ella no le importo lo siento por preguntar perdón por preguntar yo oh lo siento no dije que te fueras no debería ir con algo como esto oh what no no marie estás bien que 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 pasó estás bien marie llama al doctor marie estará marie marie estará bien maldición un terremoto que está pasando esto es un terremoto si es esto estoy seguro que es uno grande ha parado que ha pasado que ha pasado con el cuarto donde está marie como puede ser este es el cuarto iku que ha pasado que le ha pasado a esto tienen de las escaleras ya tan vamos ahora cargando unos zombies aparecen que son estas cosas esa gente viene de la morgue están muertos ellos solamente se levantaron y comenzaron a caminar este este hombre este anciano ahí trató de protegernos pero quiere decir estos chicos están muertos y ahora están vivos que viejo hombre viejo hablas de alfred alfred los zombies pagaban por eso como pudieron m ni 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 Gracias.